En una finca de Tarazá fueron halladas dos fosas con restos de dos jóvenes. Familiares de Juan Pablo Alzate y el muchacho desaparecido en 2019 aseguran que se trata de su osamenta. Los restos fueron hallados en la finca La Copa de Tarazá. Según los familiares de Juan Pablo Alzate, un joven desaparecido en 2019 mientras iba a visitar a su novia, los braquevs en los dientes y una camándula hallada en esta fosa común son señales que le permiten pensar que se trata de él. Como que le hubieran quitado una piedra en el pecho, una alegría muy... Ya cuando ya encontramos los restos del niño, pues que ya yo ya acabé, llamamos al CTI para que mirara a los... Pues que si era el niño. Y nosotros nos vinimos a cuidarlo aquí, nosotros dormimos una noche aquí. Antes de que llegaran las autoridades al lugar, los familiares empezaron la búsqueda en predios de la finca La Copa. Fue así como durante tres días hicieron más de 200 huecos hasta que gracias a información aportada pudieron dar con la fosa común. Yo no quise estar en el lugar donde estaban sacando los restos de mi hijo porque no era capaz. Pero mi hijo me iba y me informaba allá y entonces por eso pues sabemos que es mi hijo. Porque yo le di una cama, un escapulario, se lo compré y se lo puse en el cuello. Y él todo lo que le ponía yo se lo dejaba ahí. En la misma finca fue encontrada otra fosa común donde estarían los restos de una mujer desaparecida en la zona. Por lo menos 20 días tendrán que esperar los familiares del joven Juan Pablo Alzate para que los expertos forenses determinen si los restos óseos pertenecen a él. Es toda la información desde Tarazá. Edrenar Váez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.